Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo, paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero forraran El buste de una montura, y se sentara una dama Y así ya después de muerto, si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, el lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Y el saludo a la familia Cardoso y a la familia Osorio Y hasta la unión americana, y no queremos que arda No más que hume La estocada de tierra caliente Al lomo de un buen caballo, paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero forraran El buste de una montura, y se sentara una dama Y así ya después de muerto, si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, el lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Y las zancas de una montura, y se sentara una de mis dos vicios